Son polímeros reforzados por lo que quieran, fibras, cargas, etc. O sea, que lo que buscamos es buscar un material compuesto. Entonces, un material compuesto, de hecho, tenemos obviamente ciertos principios y el mundo de los compósitos es sumamente grande. Entonces, están presentes actualmente ya los compósitos en todas las industrias, loteas para cualquier industria, insisto. En la industria automotriz, en la industria marina, en la eléctrica, en lo que ustedes quieran, no más hasta el nivel médico, la medicina está dando materiales compuestos. Hay muchísimas aplicaciones y esto es debido a muchas causas. Fundamentalmente, lo que sucede es que con estos materiales se mejoran las propiedades de los componentes que terminan y se dan las propiedades y carmenes muy interesantes. Eso ha permitido tener un crecimiento, yo creo que muy bueno, muy espectacular en los últimos años. Estos son datos a nivel mundial, traen 5% de crecimiento, es un crecimiento importante. Y más o menos, no tengo datos, número de cifras, pero sigue siendo más o menos la misma distribución de consumo de materiales compuestos a nivel mundial. O sea, se reparten en el pastel, prácticamente en 3 lugares. En Europa, nosotros un 30%. En América, aquí en Canadá, en Estados Unidos, solamente en América. Nosotros no nos endosolimos. El otro porcentaje de datos es el de Asia, sobre la parte del Pacífico. Y nosotros estamos ahí, dentro de ese otro 3%. O sea, bueno, pues sí, desafortunadamente, apenas se nos empezamos a conocer. Pero eso también, lo que nos dicen, si estamos en esta cantidad y en otros países, esto es una oportunidad que tenemos, es un nicho de oportunidades que se nos está presentando de utilizar los nuevos materiales compuestos en diversas aplicaciones. O sea, y como les comentamos, estas diversas aplicaciones van, desde la industria a la construcción, a nivel mundial, no son datos, a nivel mundial, si fueran, no lo único, no tenemos. Pero en la construcción es un 48%, y aquí no buscan en la construcción, donde están los materiales compuestos. No se encuentra uno más que, a lo mejor, en las láminas transparentes que venden, especialmente en el que traen, como el 8% de la fija de gente. Es una cantidad muy pequeña, pero son volúmenes relacionados con los que se producen. Tenemos el agujero de la transportación, aquí sí lo vemos más frecuentemente, en todos los autobuses, desde el ADO, desde el CUNA, desde el Moreno, desde los que quieran, los 30, 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 son piezas de fibra, y yo, por supuesto, todo lo que quedó la montaña. Acá, sí, no quiero. Tenemos la patina, podemos irnos a la patina, podemos irnos a la patina. Por ejemplo, esto es materiales para la industria de la construcción, acabados. Vean la ligencia que tienen. La barca. Este también es otro material compuesto para la industria de la construcción. son recabados sociales, son de las cosas que podrían empezar a tener un buen éxito. Sí, es un material compuesto, es resina con cargas. Nosotros vamos a hacer una práctica parecida a esto. Entonces, tenemos ahorita que en el sector eléctrico, es otro material que muestra el sector eléctrico, siempre estamos trabajando con una empresa que se dice hacer piezas para el sector eléctrico, y es un producto que llamamos MC, que es una fibra vecina, cargas, embutidos, entrego de materiales, y se hace por termocompresión. Entonces, tenemos muchas aplicaciones suficientes en la industria aeronáutica. La construcción de estos materiales es, pero en escala, por todos modos, no hay ahí, se utiliza sobre todo en nuestra fibra de carbono, porque, pues, lo paga, la tendencia lo paga. Y lo que buscan es reducir los pesos del transporte. ¿Por qué? Porque al bajar el peso del transporte, vamos a consumir, vamos a requerir motores más pequeños, menos consumo de energía. O sea, buscamos también la política que existe de mejorar el medio ambiente. En todos los transportes, ahí lo tenemos, algunas fotografías que se pueden ver. En el metro, en el metro de la Ciudad de México, a mí me tocó trabajar en la parte de las piezas del metro. Y les voy a asegurar que nunca se van a volver quemados, o sea, hay un diseño, o sea, el material de fibra que se utiliza la resina en particular, es una resina que para que se prenda cuesta mucho trabajo. O sea, la formulación en general, el material es muy, para que se prenda cuesta mucho trabajo, la velocidad manual es muy legna, la emisión de un mouse es muy baja, y los sumos que se emiten son, la toxicidad que tienen es muy pequeña. O sea, no hay, es tan super diseñado, y de hecho tienen que pasar pruebas en París, en Canadá, para poder utilizar el material en el metro de los perros. Entonces, hay mucha investigación, hay muchas posibilidades de desarrollo, o sea, para que sea lo más sencillito, pero de veras que existe una gran realidad de resumen. Yo creo que estamos trabajando para una empresa para hacer BNC, porque lo traen todos los Estados Unidos, y ya les entregamos propuestas físicas, no las traje desafortunadamente, y ya, hasta ya las no, ya las no me gustó mucho. No es realmente mucho, pero, o sea, no es tan complejo. Pero siempre tiene la investigación, o sea, ¿cuál es la siguiente etapa? Bueno, ya hicimos los primeros, ay, se ve bonito, se sale bien, pero ahora lo que hay que hacer, hay que estudiar, hay que optimizar, para realmente tener un conocimiento de qué es lo que pasa en ese material. ¿Qué pasa si le meto más fibra? ¿Qué pasa si le meto más agua? ¿Qué pasa si le cambio la resina? ¿Qué pasa si le cambio...? Simplemente el catalizador, o el porcentaje de catalización, o las condiciones de temperatura en la máquina. O sea, tiene para moverse por todos lados, o sea, el campo es súper amplio. Entonces, este, son muy seguros. Otra de las aplicaciones que ya tienen un rato son los cargos de carrera. ¿Por qué? ¿Qué ventajas? Tienen muy bajo peso. Muy bajo peso, y una alta resistencia al impacto. De hecho, las fibras, bueno, aquí hay otras más de resistencia al impacto en los casos, tienen una resistencia al impacto ocho veces mayores que la cero. Y el peso es cuatro veces más que la cero. O sea, su densidad de este material no pasa de dos, la de la cero anda cerca de los ocho. Entonces, ahí hay una diferencia. Otra de las ventajas que tienen es que son transparentes a la radiación electromagnética. Y es una ventaja cuando está, es salido que no lo despeca en los parales. Y entrar por todos lados. Obviamente, este, déjenme entrevistarles. En el caso de la radiación, o sea, en el caso de la industria de la radiación, esta industria tiene una gran cantidad de piezo de fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque con eso resulta mucho peso. Y el ahorro de combustible es impresionante, ¿no? Por cada kilo estimo que se reduce. Como 736 el consumo del material. Entonces, otra de las aplicaciones que tienen estos materiales es, como son, que dan muchos de esos termofijos, inclusive unos polímeros, polipropileno o polipropileno reforzados. Lo que nos permite es utilizarlos en contacto con materiales altamente conocidos, o sea, ácido, ácido, etcétera. Entonces, esta es una fábrica donde hacen ácido sulfúrico y toda la estructura es una fibra de vidrio porque es una molestia disertálica. Entonces, aquí hay otras aplicaciones, bueno, tanto las de las tuberías para la industria, que es el petrolero, que es el transporte, y ya digo que son unos, unos trabajones, porque también, cambiando un poquito el tema, ¿no? Estos son materiales que son construidos, pero son como este tipo de materiales que son construidos. Como materiales que son construidos podemos tener diferentes tipos de perfiles, o sea, similares a los perfiles que se utilizan en la industria del acero. Y ahorita no tenemos la resistencia mecánica, o sea, la rigidez del acero, la rigidez del acero es alrededor de 200 diapascales. Estos materiales andan muy por debajo de esos 200 diapascales, pero muchas veces el acero está sobrado para las aplicaciones. Estos materiales y una de las aplicaciones que teníamos, por ejemplo, en este caso, que era para pisos industriales, la ventaja es que si ustedes tienen estos pisos, el acero, o sea, las rejillas de acero, en una empresa, se van a ganar sin los bases, etcétera, el problema que se va a tener es la corrupción. Y estos materiales tienen una muy buena resistencia a la corrupción. Se van ahí físicamente muy ejemplos. Y con eso me dicen, pues, ¿qué es la resistencia que necesito? Para poner mi techito, ¿no? Yo necesito ir a comprar un acero que luego debe estar pintado y no le cuesta, necesito traer cinco negros para tener con sus equipos niños, o no, no, nadie lo ponga, ¿no? Entonces, son cuestiones muy interesantes. Otra aplicación que tenemos en la industria de la construcción es la reparación. Rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Yo en el particular ya me ha tocado reforzar edificios, o sea, estructuras, yo era más que los tendores, ya se han empezado a reforzar ya las estructuras, no traigo esto más, pero tengo ya muchos puntos de lo que hemos estado reforzando, desde lo que yo nunca me imaginé hasta lo que ya sabía. Hay muchos sistemas para la construcción, para reducir los daños de sismos, pero también quedan sujetos a que se dañen. Y este tema en el que tienen mucha placa es el de acero, y en esa placa de acero se ponen cubos de madera de alta resistencia mecánica, y luego otra, otra placa de acero, y esa placa se mueve, y entonces los cubitos sirven como para absorber las deformaciones que pueda haber, y que se mantenga más o menos la estructura, pero llega un momento que también los cubos se dañen. Entonces lo que hicimos fue reponer esos cubos, pero para darles mayor esencia mecánica, porque ya no, ya no, ya no lo cubié, y este, se les puso fibra de carbono alrededor, y entonces nosotros ponemos fibra de carbono alrededor de la, de la estructura, y al comprimirlos, lo hemos hecho en, en concreto, o sea yo con, imagínense en un cilindro, con un corriente lo pongo en la maquinita, este, me empiezo a cargar, me voy a romper más o menos con una carga de 250, 300 kilogramos, cuando repongo la maquinita de fibra de carbono, la resistencia de la compresión se va arriba de 500, arriba de 500 kilogramos, entonces, y es una bandita, es un milímetro de espacio que vamos a poner ahí. Entonces lo que hemos hecho es reparar, por ejemplo, columnas, que se han reparado, bueno, que hay reparaciones, pues, nosotros hicimos una reparación, hemos hecho reparaciones de vistas, sin darse, están acá, y que ventaja tiene, es que realmente el material es tan ligero, lo ponen, lo cargas, lo ponen, y en unas cuantas horas acabas, mientras que los métodos tradicionales que existían, para el tratamiento era poner placas, o hacer, en las cuidas, y eso implicaba, pues, en las cuidas, y acá una placa de acero, ponerla, y todo eso, y luego soldarla, y demás, para que fijaran, entonces hay que meter tal, hay que meter tal taladro, para amarrarla a la viga y todo eso, ahí se acabó de así, entonces, tienen, tenemos muchas, tiene muchas ventajas, otras de las aplicaciones que tenemos, son, precisamente, precisamente, ya lo vieron en vivo, pero aquí, por ejemplo, se puede ver, pues, podemos darle la forma que quieran, o sea, aquí es un mercado bien abierto, o sea, súper abierto, porque, en los lavados, la gente siempre va a cantar, igual que la silla, siempre dice, o sea, el chiste es, que buscar, algo nuevo, atractivo, yo voy a decir, pues, esto, pues, esta es una opción, para este mercado, algo, y tenemos, también, porque, en las perillas, que, aunque, nunca falta, en la silla, para que uno, si llegues, y le das a su piecito, ahí, que le da, porque no se hace tanta, pero, la viena, así, o, por ejemplo, todas estas sillas, que son, de los, de los, de los, de los, de los, clínicas, etc., ¿no?, hospitales, no se puede pensar, También una de las aplicaciones que es muy sorprendente es la fibra de vidrio orientada a la publicidad. ¿Se acuerdan de una época que se dan las botellas de color azul? Estaban todas las materias, pero otras veces en tamaños, eran de fibra de vidrio, o por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, una vez de las vacas que se pusieron de forma, ya venían por todo el país, eran de fibra de vidrio, y son igualmente, todas coloridas y todas, pero en un caballo, en una llenada casa. O sea, es positivo. Tuvieron un instituto, ¿sí? Otra de las múltiples aplicaciones es toda la versión de diversión. Todos los balearios, y capaz de ir, y tocar, y los pechicitos, y todo este tipo, tienen. Aparte, pues en la industria de motos, han tenido meses impresionantes con otros materiales. Las raquetas que vengan aquí necesitan la madera. Tienen mayor capacidad de absorción del impacto. De tal manera que después, el impacto ya no llega todo, ¿no? Entonces, ya empezó a desaparecer el problema del todo del que nos da, ¿no? Que era el daño y la gente que ya nos da, ¿no? Todos los impactos. Obviamente, pues, para ingresar, o sea, hasta zapatos, ¿no? Los vamos a mandar a la cocina. Los vamos a mandar a la cocina. Sí, sí, sí. Lo siento, ¿no? No, sí. Están muy ligueras. Las bicicletas que muchos de fibra de vino, e inclusive hasta los instrumentos musicales, se están haciendo en la cocina. Obviamente, esta, la ventana que tienen, es que como partimos un litro en una fija, podemos dar en una forma fija grande. Tienen mucha libertad vestida. Se pueden hacer de los autos tradicionales, de los autos más modernos. Otra de las aplicaciones interesantes es el recorzamiento de tanques. Todo tipo de tanques funcionan. Tanques, o sea, hoy el mundo tiene un tanque de 1.000 en lugar que el mundo va a ser. Probablemente, el mundo tiene una resistencia mecánica. Entonces, lo que se hace es ponerle fibra de cálculo, que se mueve el calentamiento. Se tiene un tanque muy ligero, tiene una alta resistencia a la compresión, de tal forma que hasta se puede, se puede meter una mayor carga, hay que tener un leque dentro de los autos. Y sea un ligero, si esto les permite. El esfuerzo es menor, tanto para un salgamiento, o mucho sentido, desde el punto de vista del deporte, o los optimistas que ahora van en arriba, a verles, llevan sus tanques de oxígeno. Son tanquecitos así. Pero, ¿cómo le meten el tanque? Son los tanques que son de su semifinal. Actualmente también se venden ya tanques de gas, de fibra de cálculo, o sea, salgamos, salgamos de gas. Ya en México, ya viste. Entonces, tendríamos aplicaciones, lo otro, como decíamos, el uso de las materias compresas, que están en un alto valor nuevo, o es invaluado de pre-tequénica. Entonces, aquí la idea es, precisamente, con esta, que viene introducción, es que ustedes vean todo el tipo de productos que se pueden hacer en un alto alto de este, que es un producto que, que es para la protección, como ustedes. ¿Usted es malo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros hemos desarrollado esta manera para la sustitución de las materias para la industria de la protección, que es muy emocionante. Están moviendo de este, ya está, ya hay una empresa que está echando, ya está probado. Funciona perfectamente. Pero esto tiene, tiene una aplicación imprescindible, que es el que tiene, se encarga de protección, muros, ¿se puede utilizarlo? Claro, consciente, ahora va a ver la sustitución. Y ese es el efecto. Entonces, si voy a utilizar la sustitución para ellos, yo quiero ponerlo en unidad, cuando la virgen síntesis, le voy a meter un clavo y ching, no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? O, por ejemplo, en los pisos para, para los autobuses, metemos pisos de madera, y puede ser una solución. Ahí el problema es resolver cómo ampliar, cómo aplicar las bajas. Esos son los retos que nos permiten, a los que podremos, o sea, dedicar y, solucionando los retos. Felices de la vida, todo el mundo. son los retos que aquí tenemos, estos muestras. en un día, un día, un día, un día, un día de diseño. Y dice, una gran idea, tenemos mucho, este, mucho desperdicio de plástico, en un pueblo, en el Estado de México, que lo juntan, o lo separan, que es por el propileno. ¿Qué puedo hacer? y entonces lo aglomeramos, y esto lo aglomeramos en una vecina, con unas garras que hicieron para los aglomerados. Y bueno, esta es una, pero hicimos un bañito, un bañito para niños, y lo probó mecánicamente y funcionó. Entonces, hay ideas por todos lados, lo importante es buscar la manera de cómo resolverlas, cómo organizar un uso grande. Por eso aquí la idea es esta, pensar que, si conociendo estas materias hay que diseñarlo, vamos a pensar cómo, qué aplicaciones podemos darle, yo creo que es, este, aplicar. Los tiempos de aplicación, pues son, sumamente antes, como decía, en este son las instituciones que ya se han visto, y un poquito más para resumir por qué hay adecuados, por qué tiene que ver estos materiales, pues uno es lo que tiene muy bajo precio específico. Si ustedes lo ven en el último material que está, su peso es, realmente, no lo pintan. Es muy ligero, tenemos una muy buena estrategia dimensional. Esa es una gran mitad que nos permite utilizarlo. Actualmente, el día de hoy, que ya trae todo lo de la estructura del arco en la parte de abajo, y en fibra de carbono, totalmente, ya nada de eso. Tiene ventajas, más ligero, menor resistencia, más resistencia a la corrupción. Una de las fibras de carbono es que sí es llamado. O sea, sí que, esa es su desventaja. Y otra desventaja, si es que lo quieren ser así, es que es conductor eléctrico. Entonces, uno que podría ser una ventaja, ¿no? El mismo reír de que uno se escribe. Pero, o sea, desafortunadamente no hay historia del material mágico, ¿no? La panacía, para representar cualquier problema, ¿no? Desde un dolor de calle, hasta que para mi cerebra no existe problema ahí. Entonces, lo que necesitamos ver, necesitamos buscar, o sea, necesitamos saber, en este material, cuáles son sus comunicaciones, de qué las podemos utilizar, de dónde podemos llegar, ¿no? Por ejemplo, aquí te dirán, pues, a veces están muestras, se está saliendo por lo que es que se vea de... Pero los famosos contenidos polímeros, es una presentación de chiquitos, y las tres son las tapas de todos los experimentos. Ya, ¿eh? Siempre dijimos que son tapas que se usan, por ejemplo, de la Comunidad Federal de la Ciudad, este, de tenis, y otras cosas. Inclusive, en esa tapa, aún más, el anillo. Sí. Porque la dramática, realmente, de... Por ejemplo, es que se amabilizan, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, les decía, bueno, la verdad es que si vienen a la vesticia de empacho, muy buena la vesticia de empacho, en general, es que, eh... son fáciles de reforzar los tres de programas, lo vamos a ver, o sea, lo podemos empezar a hacer los primeros, las reglas compuestas en la cocina de la casa, para que no nos vean a mamá, y allí, esa que también, o sea, tienen muy buena la vesticia, yo creo que técnicos, y los cambios de temperatura no va a tener. Hay un dato muy interesante, de todos los postes de complejo, no sé si ya se han recargado de una vez, pues, de su manita, o sea, el complejo, y notan, que les queda blanca, ¿no? la manita. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué se les pasa al final? es el polvo del complejo, que se está practicando, bueno, del complejo que se practica, porque, porque, con el cardiotalito, el incremento del complejo, se truena, y en cambio, estos materiales, a, la pérdida de peso, después de, de los 6.600 híquidos, no es el pecado, o sea, no tiene, o sea, tiene nada, es otra de las ventajas que tiene. Una de las cosas que estamos haciendo, es hacer postes de FIGA, para distribuir todos los postes de concreto, los más ligeros, tienen la ventaja, de que además, son aislantes eléctricos, porque, eh, los postes de, los precios exclusivos de la humedad, por la verdad, puede correr la, la corriente eléctrica de arena, y la peca, ay, es cierto, ¿qué pasó, no? Entonces, tiene esa, esa problemática, entonces, hay muchas, podemos tener muchas, la posibilidad de decir, lo que queramos hacer, entonces, pueden ver, materiales muy similares, que son las vacaciones cargadas, y tenemos diferentes, pero, el material, es importante, podemos darle, la forma que se quise, y, así, acá atrás, la mujer, la forma de empezar, todo esto es, bueno, podemos integrar, partes, o sea, lo que estamos hablando, de hacer, pero, eh, la industria, la automotriz, los cojes, los cojes, capoeiras, pateñas, y todo eso, muchas veces, me refieren, que no solamente es la pieza, sino que, hay que pegarle, hacer una otra cosita, y todo eso, y entonces, en el mismo proceso, se puede integrar, pues, en los procesos, de modelo manual, yo recuerdo, integrar ahí, algún soporte, metal, o sea, no hay, y otra, ventaja, que se puede pensar, se tiene, la liberación, y tenemos que pagar, esa es baja, y eso, pues, va a depender mucho, también, del tipo de posición, y en general, bueno, es un material, de esos compuestos, con liberación, son compuestos, porque están formados, por dos o más, materiales, que son muy disímiles, no se parecen entre sí, nunca se habían visto, que son muy diferentes, o sea, si bien es una presencia, pero vamos a tener una presencia, una es orgánica, y otra es inorgánica, y entonces, cómo se van a llevar, bien la orgánica, con la inorgánica, ¿no? de ahí, de ahí, por ejemplo, que es un desarrollo, sumamente importante, que fue, desarrollando, los descubrimientos, de la fibra adhesiva, para que tengan adherencia, a las recetas, de la fibra adhesiva, de la fibra adhesiva, si no, no tendría, un hoja adhesiva, no es una receta, es una receta, una receta, que puede ser, que es, que es, termoplastica, cerámica, que es, y, en su interior contiene, elementos, que pueden ser, con elementos que pueden ser cargas. La carga siempre se ha utilizado de una fuente. La carga siempre se ha utilizado en muchos años con objetos de bajar los costos. Tiene una función de bajar los costos. Actualmente lo que se busca es desarrollar cargas que tengan armados para bajar el costo, tengan una funcionalidad de que le proporcionen algo más que contribuya con algo para material que fuese. Por ejemplo, hay cargas que son alúminas hidratadas, que reducen la emisión del inmo, o sea, aumentan la resistencia de fuego de alguna manera. Hay cargas que pueden conducir la corriente eléctrica. Hay cargas ligeras que todavía reducen el peso, reducir el peso, eso es lo que se puede decir. El consumo de material y el costo de material en general. Entonces, pero todos ellos es una sinergia. Y aquí lo más importante es entender que al ser materiales muy diferentes va a haber una interfase. Y aquí entra mucho en juego entonces el conocimiento de las interfases. En estudiar las interfases hay mucho campo en ese sentido. Existe mucho campo en ese sentido. Y por ejemplo, si podemos ver aquí en este, tenemos aquí en el escenario. Es un concreto. En el concreto, pueden identificar perfectamente. Hay una pilquita, hay una avenida, etc. ¿Y la matriz qué es? La matriz es la pasta, cemento agua. Y dentro de esa matriz, cemento agua, están la arena, la carne, o incluso hasta las varillas. Y si ven las varillas, la varilla es muy vegetal. Y nosotros somos materiales cerámicos. Y yo tengo incompatibilidad. No hay compatibilidad. No hice incompatibilidad. ¿Qué hicieron para que funcionara la varilla con el concreto? O sea, con el material, con el caldo. Pues hacer la varilla, ¿eh? Como arrugada. Arrugada. Arrugada, le llenaron y se va a consultar. Ustedes usan la varilla sin risa, la puede ganar y salta. O sea, no hay adecuación, la adecuación se debe dar en su control de lado. Entonces, aquí también hay muchos casos que vamos a tener que buscar. Es que realmente existe la adecuación en el mercado. Si no existe la adecuación en el mercado. Y ese es uno de los problemas o de los que buscamos. Muchos de los materiales modernos rastros que tenemos. ¿Aquí han enseñado el poluco? Sí. Sí, sí. O sea, las resinas. Tenemos fibras. Fibras de litio, fibras de carbono. Hay otros tipos de fibras, ¿verdad? De aramida. Y otras más, ¿no? O sea, los más frecuentes. Tenemos diferentes tipos de cargas. Tartos, carbonatos, protoconines. Hay cargas tijeras. O sea, hay microscueras de litio. O microscueras de aluminio suplicado. Hay una gran mayoría de materiales que se pueden utilizar. Y a veces uno encuentro que están usando, que es un material así. Un día, no sé, de limpo. Acerca de Chapa. Se llevaron de una cara. Una vez. Entonces, la metrisa. Y la otra. En un concreto. Esa era para un concreto. Pues, si no, ya para mí. O sea, ahí está. Y ellos ya se llevaron de trabajo en esa prisión. O sea. O sea. O sea. Era un desperdicio. Tenemos que utilizar. Porque trabaja mucho la piedra. Y entonces, todo eso se va arrastrando con el árbol. Y entonces. Que lo hicieron. Habíamos utilizado este material. Lo hicieron muy concreto. Y nos funcionó. Y eso es un desperdicio. Sólo le aparezco. O antes de ella. Entonces. Hay mucha organización. Así es. Y entonces entonces. Aquí nosotros hay que entender. Qué nos puede ayudar. Muy más allá. A mejorar. A mejorar. A la mejor propiedad. O reducir costos. Realmente en uno. En investigación. No hay un diagnóstico. En investigación. De nivel básico. En una investigación. De nivel tecnológico. Tecnológico. Este es el menor costo que puede ser por reducción de costos materiales, por reducción de la operación, hacer la más eficiencia de los ciudadanos que en ninguna hora estamos produciendo rotas. Entonces, allá hay una investigación y procesos, pero siempre es el objetivo. Y una investigación básica que los ciudadanos es meramente conocer cuáles son las interacciones físicas. Y lo que es ideal es utilizar esas dos tendencias y con eso se puede crecer más. Entonces, creo que como universidades es, ok, no olvidamos ese papel que es el conocimiento fundamental, pero tratar de enfocarlo a problemas reales, en lo que existe. Y con eso se tienen muy buenos resultados. O sea, hay una buena investigación. Entonces, y aquí, como pueden ver, o sea, podemos explicar, sencillamente, la altura matriz. ¿Qué pasa si hay cambios? Si hay cambios, si hay cambios, si hay cambios, si hay cambios, si hay cambios. Entonces, ¿qué cambios? Si hay cambios, si hay cambios. Si hay cambios, si hay cambios. Entonces, el ácido adífico en el año con el tiempo. Y dependiendo de la cantidad de ácidos adíficos, por respecto a los ácidos, ¿Cuál es la reactividad óptima para cada cosa? Los canalizadores son otra cosa, o sea, iniciadores hay todo tipo de... Desde el agua oxígena es un iniciador, en los procesos de benzohilo, de los trigonólogos, o sea, hay una cantidad de iniciadores, independiendo de la cantidad de iniciadores, por ejemplo, en la industria de la confusión, utilizamos, quedamos tres canalizadores, uno para iniciar la reacción, otro para continuarla y otro para terminarla. Entonces, la proporción en que los usemos, eso me va a dar la rapidez en que cura, y entonces, la rapidez en que cura me va a dar la rapidez del proceso, que no es mejor que el proceso voy a hacer más colectivo. Entonces, conocer bien cómo funciona cada vez, cada vez, cada vez, es una mitad. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, cuando no solamente la resina, sino que la resina, en el caso de este tipo de construcción, podría haber un material y un desbordante interno. No sé si me ubico en el proceso de construcción. Pero, ¿sabe que yo hago un círculo? Esto tiene muchos hilos y tiene algunos pequeños. Los montan, más o menos el monte, tendrán unos 90 centímetros, más o menos. Y este monte, tiene excepciones de temperatura, el pequeño temperatura baja la entrada, sube la temperatura, la volvemos a bajar otro poco. Entonces, esto lo vamos jalando. Entonces, al irlo jalando, el proceso material va curando. Y entonces, como es un monte cerrado, el problema es que si empieza a correr y se despega en un monte, pues ya ahí se quedó todo el asunto. Entonces, necesitamos ponerle el desbordante. Entonces, el desbordante, entonces, ahorita vamos a utilizar un desbordante que va a la resina, es un desbordante externo que se aplica, si no se despega todo. Y, entonces, en este caso, el desbordante es un desbordante que tiene el desbordante. Y emigra hacia la superficie, y eso hace que evita que se pegue el material. Y tiene la ventaja, además, que el desbordante, que como no se va a pegar, me baja la resistencia al desbordante. Entonces, es otra variable que uno analiza. Pero resulta que cuando yo hice unas pruebas, que el hecho de que pusimos el desbordante, que lo hicimos en 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 el desbordante. Entonces, ya empezamos a decir, bueno, aquí si hay un problema, aquí hay que empezar a analizar. Y entonces, tomamos tres resinas diferentes de discusión, usamos un sistema de catalización, entonces pusimos un sistema de interno, y volvimos a correr algunas horas, y vimos que algunas de esas resinas no les afectaban, no les afectó en la presencia de un desbordante, pero aún a una vez, se hizo que el tiempo del desbordante se hiciera mal. Entonces, ahí es, que el tiempo del desbordante cambia, el tiempo del desbordante cambia también, veinte por ciento, eso implica un veinte por ciento mejor. Entonces, tiene importancia. En caso de los refuerzos, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Qué cantidad de refuerzos? ¿Cómo van a producir los refuerzos en esta elección, cuál es la secuencia? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la carga? ¿Qué tipo de carga vamos a meter? ¿Qué porcentaje? Realmente la carga depende de la resistencia, el peso, se baja en el costo, se baja en la resistencia y impacto, se baja siempre en las propias mecánicas. Entonces, uno tiene que estar analizando todas las tareas, ¿no? ¿Qué es lo que no es? Y obviamente, el otro punto que es el más interesante, es el más importante. Y ahí, son los aditinos. Los aditinos es el negocio de agua y de vida. Y desarrollar aditinos es el mismo. Entonces, un montón de refuerzos, un litro me cuesta cuatro dólares. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? El otro punto es el 6. El otro punto es el 8. El otro punto es el 8. Claro, son los aditinos muy pequeños, pero todos los aditinos son suman los aditinos. Sí se usan los aditinos pequeños, pero si uno le va sumando, ah, ya tengo que poner este aditivo, más este otro aditivo, más este otro aditino, más este otro aditino. Y a veces, cuando suman los aditinos, mejor vamos pintando el aditivo, ¿no? ¿Qué tanques le están aditando? Ojo, y ese es otro mercado de investigación. Aquí nadie desarrolla aditinos. Todos los aditinos nos tenemos un interés. Entonces, eso es otro mercado muy interesante. Los aditinos, por ejemplo, para el concreto, vamos a simplificar. Hay aditinos, por ejemplo, ya van en la cuarta generación, el tercero o cuarta generación, de aditinos para reducir la cantidad, reducir la viscosidad del concreto sin incrementar la cantidad de agua. Cuando incremento la cantidad de agua, si, los objetos se extienden muy bonito y todo, pero mecánicamente baja su distancia. Mucho. Es un aditino. Entonces, aquí ya hay este tipo de aditinos. También, o sea, y los aditinos es otro mercado interesante. Unas características es que, el material es el material de la matriz, y cada uno de ellos tiene una función. Entonces, la matriz, es proteger todo lo que tiene aditivo, el medio ambiente, es la responsable de transferir los esfuerzos mecánicos, del exterior, actualmente del interior, de las pinturas, de las pinturas, de las pinturas, de las pinturas, de las pinturas. que no son totalmente isofrógenos, no son totalmente isofrógenos. Porque depende de cómo estén orientadas las pinturas. O sea, que no es un metal, sus propias metálicas a cualquier viento, son muy similar. En los ámbitos, en los ámbitos, en los ámbitos, hay una orientación de los cristales, una dirección, tiene una menor información que la otra. Pero, en general, y en el cambio de estos, tenemos que hacer una sola dirección, la resistencia de esta dirección es, por ejemplo, la resistencia mecánica, la flexión, en esta dirección, es del orden de 500 kilómetros. 500 milagros. Y si lo forman en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, su resistencia baja como a 200. Entonces, y el módulo lo hace, bueno, el módulo lo hace, en esta dirección, es del orden de 600 milagros. Y en esta dirección, es del orden de 600 milagros. Entonces, si, es muy importante, y entenderlo, o sea, entonces, como les comentaba, el desarrollo de los ingenieros, está muy orientado, primero, a conocer bien los ingenieros. El segundo punto es, desarrollo, una de las acciones es, desarrollar nuevas materias primas. Y, en un tercer punto, es el desarrollo de los ingenieros. Esas tecnologías que vamos a usar, para transformar esas materias primas. y, de ahí, también es un campo, muy amplio, muy amplio, ahorita vamos a hacer un proceso, que es, un proceso, de formado manual, de formado manual, en el cual, al final del día, lo que entra en juego, es, el refuerzo, la matriz, y la interfase, matricional. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, fibras de litro, que están, todas direcciones, porque, es una colchoneta. También, tenemos un tejido, que es, de patina, que son fibras continuas, que están orientadas, en dos direcciones. que es, obviamente, lo que esperamos, es que las propias mecánicas, cambien. Pero también, hay que sorprender, cuanta pesa esto, cuanta pesa que es, cuanta es, la elevación de zinc a fibras, o sea, no todo, en las colchonetas, por ejemplo, la cantidad de zinc, que tenemos que poner, para que se moje bien, una buena, voy a decir, es del orden, de un 70 por ciento, de carga, de 50, o, 70, de 65, 35. Pero, si usamos, por eso, la elevación, es la cantidad de resina, que, 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 también, que la fibra, es del orden, de 50, o sea, uno a uno, tengo mil kilos de fibras, y un kilo de resina. Con eso, muy importante. Y eso, que se debe, es fibra, una cosa, es que la fibra, con las reducciones, de 50, de 50, de 50. Bueno, si ponemos, un poquito, en una sola división, hay todos, metenle, 70 por ciento, de fibra, y 30 por ciento, de resina. Entonces, y eso, depende, el área de solución, que estemos limitando, y la, y la, y la dificultad, que tenga la fibra, la resina, a, ir alcanzando, entonces, eh, las propiedades, no se van a ver, respetadas, al final del día, que, cuando vamos a tratar, de la estructura, de gánicas, el tipo, de la matriz polémica, que es uno, más, es una sola, pero, sí, por ejemplo, el tipo, y la cantidad, de fibra, y, obviamente, esto depende mucho, de la eficiencia, de la transversión, de los procesos de interfaz, y esto, vamos a ver, como van a ser, varios chiquitos, algunos, de los celulares, otros no, de los celulares, algunos, los van a hacer, con conciencia, y van a lograr, una buena compartación, de los materiales, y otros, a la forma, y dicen, ¡es el tío, mariano! No es el mar, se va a hacer, entonces, eso parte, un poquito de eso. Entonces, el rote, el intercuerzo, ese tipo, porque es muy importante, porque, si no, tenemos una buena, tenemos que, al paro, o sea, la idea sería, que el rote, aquí, la resina, la resina, se moja, y este, llega, pero, no es así, o, inclusive, nosotros, en la industria, hacemos pruebas, de humectación, de las fibras, con diferentes tipos de resina, si no, se dio un pedacito de fibra, el rote, la resina, y vemos, cuando cae, que tanto se extiende, no hay veces que se extiende, no hay veces que se extiende, no como coques, sino como crema, entonces, mientras mayor sea la extensión, que significa, no mojar, pero, mayor adherencia, y mayor resistencia mecánica, que también va a tener, las partes de la resina, y de la fibra, entonces, esas son las funciones, y ahí, es lo que les decía, muchas de las fibras, o sea, los fabricantes de las fibras, le ponen recubrimientos a la fibra, o sea, la fibra del vidrio, la técnica de cubrir, la fibra del vidrio, o bueno, las razones, para los que queda, el medio ambiente, la fibra del vidrio, es absoluto, 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 se tiene que recubrir, también, para evitar, las cargas, eléctricas, que aún así, es un, aristático, que se genera, la fibra del vidrio, y, pero, la idea fundamental es, promover, la adherencia, entre la fibra, y la vecina, y de hecho, estos agentes, son de tipo organocilánico, la función orgánica, se desolviendo, hacia la vecina, y la función silánico, es la que se pega, al vidrio, que el vidrio, es básicamente, sí, estos son, de los montajes, que se tienen, entonces, estas son las pruebas, de mojarla, que hacemos, en el año, es la otra, de mi casa, entonces, eh, es cuando, en 2006, pero, es una resina, y la otra resina, la misma, y, es la misma cantidad de resina, digamos, que tenemos, un embudo, de unos 50 gramos, de vecina, lo dejamos, no lo dejamos, quedarnos, lo tenemos, quedado ahí, normalizado, con los 5 centímetros, lo vaciamos, y tal vez, lo estafamos, y dejamos que caiga, y entonces, si no ven, también, aquí hay otro problema, aquel, si ven, no se extiende, de manera, uniforme, eso que significa, que la fibra muestra, muy bien, o sea, de, no viene de fábrica, o sea, entonces, ahí son los, o sea, ustedes, ya creamos la fibra, y van a ver, y van a ver, qué tal, y esta, pues, moja, perfectamente, entonces, hay muchas cosas, que se han hecho, desde, un estudio, específico, para la selección, y la construcción, o hacer, las pruebas, para seleccionar, qué vecina, y qué fibra, o bueno, como ya tenemos, la fibra, hay que buscar, la vecina, que mejor, entonces, eso, para mí, es, que a veces, te dicen, el dueño, la fábrica, es la más baja, a ver, cómo le haces, y entonces, tienes que trabajar, con esta vecina, yo, estoy buscando, encontrar, resultados, que sean funcionales, para que, para los proyectos, entonces, todo esto, está basado, un poquito, en, todo lo que son, en, 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 la experiencia, no sé, se acuerdan, el curso, la fisica química, de superficies, el que está basado, en este mundo, es, la ecuación de Joe, la clase, de trabajo, es un, un balance de fuerzas, y aquí, por ejemplo, tenemos las condiciones diferentes de mojar, cuando moja, cuando no moja, cuando no moja, es medio, es medio, medio vacío, y, es ahí, ahí, en el caso, lo ideal es, qué es lo que creen, qué es lo que se dedica, bien, ese es el problema, lo que, a veces, creemos que mojó, pero nunca penetró, realmente, los pobres, y no tenemos realmente, una buena defensa, aparente, y bueno, para eso hay una serie de pruebas, que están basadas, en, trabajos de la ciencia, moja, tratando de despegarlo, y medirnos esto, por equipos, similares, a una maquina, que es, un pull out, estos son, los famosos, agentes acoplantes, que les comentan, que es lo que favorece, la transferencia, el grupo, si ya no queda, el vidrio, y este, y ese sería, entonces, lo que vamos a hacer, el día de hoy, vamos a empezar a trabajar, ahorita, a coordinar, con las fibras de vidrio, eh, cuáles son las precauciones, número uno, pues catalizar, bueno, todos los materiales, químicos, son miligrosos, o sea, el mayor, mejor de tu vida, eh, las resinas, hay que mantenerlas, no les usándolas, manténganlas cerradas, los envases, siempre, es muy importante, eh, si hay algún derrame, hay que limpiarlo, lo más pronto posible, eh, tenemos, eh, traemos, eh, solventes, que es acetona, necesitamos un solvente baseado, que funciona, bastante bien, para limpieza, eh, el otro, eh, activo químico, que vamos a manejar, es el, el iniciador, eh, en la industria, le llaman, el cataxator, es un iniciador, es un peróxido, de quincefono, que es sumamente oxidante, entonces, hay que tener cuidado, pues que no nos caiga en la piel, no nos caiga en la piel, entonces, es más peligroso, no, no quieren pintarse el pelo, no, no, y bueno, después es la hermana mayor, de la, eh, de un, de un, de un álbum oxigenado, entonces, es muy reactivo, entonces, hay que tener cuidado, hay que evitar, todos los números que se hayan usado, es un, tiene un plástico pequeño, pero, es un pequeño, hay que dejarlo siempre, que se vaya, entonces, siempre, que usen algo, si uno lo ve, ya no lo vean, tomarlo, si era en el envase, eh, procuren que no haya derrames, y, de un derrame, pues, ahí, ahí, pues, pues, la fibra de vidrio, pues, a mi ya no es de daño, pero, a veces, la gente, sencilla, a, a, entonces, eh, que más, que es tu seno, no, que otra cosa, se va a, que otra cosa se va a preocupar, por los, polvos, peligrosos, o sea, la fibra de vidrio, en un momento, vamos a cortar, regenerar polvos, por eso, siempre, estamos terminando las calles, y, no, ahorita, realmente, la práctica es muy pequeña, son tres ocasiones que hay que tomar, eh, el, catalizador, no, no, de todas, de todas, bueno, de todas, es un calcariador, o sea, de un iniciador, se cae en un metal, puede ser una reacción química, una reacción puede generar luis, o también puede generar un incendio, una explosión, generalmente todas las resinas, en este caso nuestra resina ya viene preparada, viene ya, decimos, cobaltada, se viene a traer un informator, para que la versión se diga, que es un cubato, un patro de cubato, entonces que van a ser soltados, por lo tanto viajeros, también a veces lo estaríamos físicamente, para eso, acelerando la reacción, un carácter que no estaba directamente, para el motor, así que es una fuerte reacción, una fuerte reacción, entonces la otra vez, como vamos a trabajar, obviamente, lo más que hay que hacer siempre, en todos los experimentos, es tratar de tomar la mayor cantidad de datos posible, en este caso, creo, para que manejamos nuestra fibra, entonces, lo más recomendable es, ok, nuestra fibra, cuánto pesa nuestra fibra, y falta resina esta misma, porque, a lo mejor, uno le pone más resina que otro, y eso, lo que va a provocar, es que tengamos, una mayor estancia mecánica, en uno de los casos, y en otro, una nueva estancia mecánica, es tan bueno que la fibra de virus, tiene la estancia mecánica por acá, y la resina por acá, entonces, caminando en esa dirección, dependiendo de las cosas que tengamos, vamos a tener la estancia mecánica, si tenemos más resina, vamos a tener más hacia abajo, y entonces, vamos a notar también, o sea, cuando tenemos un exceso de resina, vemos que, que la superficie está como muy brillante, o sea, hay mucha resina, y vemos que se alcanza a morir las fibras, y se alcanza a morir las fibras, y entonces, en el futuro de estudiar con investigadores, o sea, hay que tratar de tomar todo el tema, registrar todas las informaciones, y a partir de ahí, eso también nos da más, y por qué pasamos eso, no sé si tienen alguna pregunta, o algún comentario, si no, ya estamos listos para pasar.